Una inconsistencia más se suma a la gestión del presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcaza. Se trata de la obra de la avenida Lázaro Cárdenas, en la cual se encontraron irregularidades en los pagos y en los avances que supuestamente se había dejado. Se decía que había sido entregada a un 85%, pero la realidad se encontraba al 50%. Así lo explicó el Edil Capitalino, quien además indicó, mediante presión a la empresa constructora han logrado llegar al 80% del avance real de la obra. Quiero resaltar también, por ejemplo, el tema de la obra de Lázaro Cárdenas. Es una obra que recibimos muy emproblemada, en la cual se había preestimado. ¿A qué se le llama preestimar? Una obra se programa con distintos pagos de acuerdo al avance que va teniendo el constructor. En el caso de la Lázaro Cárdenas, no coincidía los pagos que le habían dado con el avance. Le pagaron el 85% de la obra y el avance estaba al 55%. Ahora hemos estado encima de la constructora para que se ponga al día. Y nos decían, es que no podemos trabajar de noche y les pusimos reflectores para que puedan trabajar de noche. Y les hemos estado ayudando en todo lo que se ha pedido. Ya se avanzó al 80%, aún falta un porcentaje por ponerse a tono. Pero no solamente es el tema de una obra emproblemada y una obra que se preestimó. Alfonso Martínez además comentó que adicional al problema de construcción, también encontraron problemática social y crisis económica entre los comerciantes de la zona. También es la gran problemática social y la crisis que están generando en todos los comerciantes, porque es una obra que se tenía que hacer en tres meses y ya lleva siete. Entonces imagínense ustedes todas las empresas, todos los negocios que han cerrado y las personas que han perdido su empleo. En este contexto el presidente municipal indicó que también estarán creando un plan con la dirección de servicios públicos para regular al comercio informal de la zona. Alberto Castillo en las imágenes, Amairani Gutiérrez, Noti 13.